Listas, y ya abren las compuertas, y están en carrera, Mockenheim trata de irse en los primeros 100 metros, le viene a buscar adentro mi francesa Brenda que pasa a la delantera, mi francesa Brenda en el poste de los 800, domina por tres cuartos de cuerpo, es un cuerpo ahora, Mockenheim al segundo, a medio cuerpo, canta autor al tercero, a cuatro, en el cuarto lugar la doctora, van al poste de los 500 metros, y mi francesa Brenda cabeza al frente, Mockenheim ataca afuera, y vuelve a la delantera, entrando en la recta final, Mockenheim fácil, se despega con cuatro cuerpos, mi francesa Brenda al segundo, a tres, canta autora en el tercero, faltando 125 metros para el final, Mockenheim sigue aumentando su ventaja, va a ganar ampliamente, aquí está cruzando la meta, con algunos 12 cuerpos de ventaja, canta autora dominó, aquí en los metros finales para el segundo, el tercero, de mi francesa Brenda cuarta, y última quedó la doctora.